...de la preciosa gastronomía china con un reportaje elaborado por Alfredo González en el restaurante Kuowa de Miraflores. Disfrútenlo. Tenemos el placer de estar en el restaurante oriental Kuowa. Estamos en la 50 de Paseo de la República, entre Angamos y el Hotel Marzano. Una comida oriental y también en un fe triollo, todo lo mismo. Internacional nuestro fe. Se acerca un día muy importante que es el Día de la Madre. El restaurante Kuowa va preparar algo especial que ya lo van a conocer, pero acá hemos venido a comer. Qué mejor que comenzar con un enrollado primavera. Tiene cebolla y aderezos chinos. Y acá se le pone lo que es el limón con la canela china. Todo distinto para aquí, usted le pone. Mmm. Mmm. Y acá tenemos. Lo que es el siumay. Da pasta guantán con la masa de guantán, pero al vapor, ¿no? Al vapor y está relleno de lo que es carne de samba molida con aderezos chinos también. Es tan agradable que uno lo tiene que deleitar poco a poco. Mmm. El restaurante Kuowa tiene una celebración muy especial para Madres Peruanas el domingo 12. Tenemos nuestro almuerzo, tenemos nuestros mariachis y también tenemos la presentación de la Yuri Peruana. Tengo para reservaciones de 350. Y elaborante. Si usted desea, nosotros tenemos completamente privados donde nadie se entera que están ustedes. Desde las 12 y media comenzamos nuestra atención. Vamos a celebrar por la Madres Peruanas con un buen té. Un té verde por todas las mamás del Perú. Salud. Salud. Al estilo chino. Antes de pasar la cartecita tenemos el siucao frito. Su relleno es de langosquino. Mmm. Con este siucao frito. Todas las mamás van a ser homenajeadas acá en el restaurante oriental Kuowa en la 50 de... Paseo de la República. Paseo de la República. Así. En Miraflores. Chancho asado de lomo. Con su nabo encurtido. Con su nabo encurtido. Con su nabo encurtido. Con su nabo encurtido. Muy agradable. Usted lo puede encontrar acá. A la carta. Al cilindro chino. Al cilindro chino. Al cilindro chino. El horno chino. También tenemos una gallina en el horno chino. Que es colgante. Está tan suave que se me salió del hueso. No. Es mucho más agradable. Crocante como ustedes verán. Mamá, Peruana, qué rico. Pequecito. Mmm. Nos vamos un camlú guantán gigantesco. Con su salsita, sí, le te pongo. Nuestra salsa de tamarindo. Mmm. Completamente aderezada con condimentos chinos cantoneses. Aparte tiene chanchito, pollo, angostinos. Verduras chinas, las tradicionales. Nosotros debemos a la inmigración china que nos trae el arroz. Y no hay como un arroz chaupa especial del restaurante. Cuohua. Cuohua. El chancho tiene pollo, langostinos. Mmm. Y no hay como esta salsita de candú guantán. Comerlo con su chaupa. A ver qué recuerdo. Esta chaufita para todas las mamitas. Qué rico. Cómo van a gustar con esta chaupa. Un tallarí, taipá. Taipá significa que tiene de todo. De todo un poco, así, ¿no? Y frito. Crocante. Crocante, ¿no? Viene la salsita, ¿no? Las verduras, el pollo, los langostinos. Pato, los champiñones. Y el chef es buenísimo, ¿no? Cantonés. 100% cantonés. En un buen restaurante oriental no puede faltar un buen pato asado, ¿no? Un pato asado. En el cilindro chino colgado. Este cilindro chino. Predecesor del cilindro peruano. Completamente oriental. Usted va a poderlo probar. Crocante, 100%. Con la pata del patito. Ve que rico de la patita. Mmm. Mílimo. Cuando entra al horno chino, es un sabor completamente distinto. Es más agradable. La piel es completamente crocante y por completo cocido. No puede faltar una buena chita. Definitivamente. Para mí, el rey del mar es el mero Murica. Y la reina del mar es la chita. La chita. Y nadie la hace sudada mejor que un cocinero cantonés con lo que tenemos acá. Definitivamente. Es extraordinario. Realmente, la pasta de guantán que he comido acá, no lo veo muy bien. Y esta chita. Mira cómo sale la carne. Todos estos platos, usted los puede encontrar a la carta. Y esto tiene que ir con su arroz blanco. ¿Tú sabes qué significa la palabra chifa? Venga a comer arroz. Chifa. Arroz. El lomo de la reina del mar. Como el domingo 11, la mamá es una reina de la casa. Acá la vamos a esperar. Esa es la reina todos los días, ¿no? Acá nosotras las vamos a esperar para poderlas humanequear. La van a engreír. Engreírla 100%, como debe de ser. Me parece muy bien. Una mejor comida que esta chita con su arroz blanco. Toditito para ti. Para todas las madres del pueblo. Ahí tiene una buena opción para llevar a su mamá este día. ¿Qué le parece? Bien, nos vamos a una pausa y volvemos con lo último aquí en El Dominicano.